Como el ciervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando vendré y compareceré delante de Jehová Fueron mis lágrimas, firman de día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo azul En lo profundo de los mares Ahí está En la montaña Y en la pradera En la flor Allí Él está Porque te abates, oh alma mía Confía en Dios, pues en ti Él está Mi Dios está en el cielo Mi Dios está en el cielo Hielo azul En lo profundo de los mares Ahí Él está En la montaña En la montaña Y en la pradera En la flor Ahí Él está Ahí Él está Ahí Él está Porque te abates, oh alma mía Confía en Dios, pues en ti Él está Él está Él está Él está Él está